de hecho, todavía en la carrera, hasta abogados practicantes en el área, expertos, y obviamente nuestros invitados, los jueces de los procesos administrativos. Entonces, en base a este público tan amplio, la tarea es lo más clave posible. Primero, para ver la adaptación de la administración, me parece importante entender qué nebula el COA, es decir, a quién la más aplica. Y el artículo 2 de este propósito, señala que el COA regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Ok, pero qué nebula más está dentro del sector público. Nos vamos a la Constitución, el artículo 225 señala exactamente qué nebula más comprende el sector público. Asimismo, el artículo 42 del Código Organizado Administrativo explica su ámbito de aplicación y nos dice que el COA se aplica para procedimientos administrativos, para la ejecución coactiva, los órganos y entidades del sector público, incluyendo los GAT, y es sector de las empresas públicas que tienen normas especializadas. Asimismo, y arregló en seguida el artículo 43, dice que este código abarca todo el sector público, los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los GAT, la función ejecutiva, la administración pública central, que incluye presidente, vicepresidente, ministros, organismos adscritos a los ministerios, y para la administración pública institucional. Ejemplos de este tipo de administración son las aduanas, la procuraduría, Contraloría, el Banco Central, entre los grupos. Con eso, los primeros artículos del COA mencionan una amplia gama de principios a los que la administración debe establecer. He sacado algunos de ellos de los que lo voy a mencionar ahorita. El primero es el principio de eficiencia, que dice que las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas, y este principio prohíbe dilaciones o retratos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales. Es decir, trata de una forma de eliminar la procuración, que a veces son tantas trabas dentro de los procedimientos administrativos. Con este principio, es importante recalcarte que no basta que los objetivos asignados a las mujeres públicas se alcancen, sino que es necesario que lo hagan de una manera eficiente, con el menos costo posible, sin procedimientos repetitivos, y dentro del menor tiempo. Es decir, lo que hacemos es economía, sencillez y selecta. Otro principio muy importante es el principio de calidad. Este principio señala que las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente la necesidad y la expectativa de las personas, es decir, los administradores, somos todos los ciudadanos, con criterios de objetividad, eficiencia, y en base a un buen uso de los recursos públicos. Es decir, en el ámbito de una buena actuación administrativa, la calidad de la gestión se mide por el nivel de satisfacción que tengamos los usuarios como ciudadanos. ¿Cómo se mide esto? Por medio de trámites ágiles, simples, que salen capaces de entender, atender satisfactoriamente las necesidades de los administradores. Y estos dos principios van muy a la mano con un derecho que justamente Juan Pablo Aguilar mencionó antes, que es el derecho fundamental de la buena administración, algo que está incorporado dentro del COA, que dice que las personas, los ciudadanos, somos titulares del derecho de una buena administración pública. Se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y el código de la administración pública. Con eso, podemos pasar a ver otros principios importantes, como el principio de la planificación, que señala que las adaptaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de realización. Ok, entonces todos tienen que estar planificados para la administración pública. Un ejemplo de eso, porque recalco este ejercicio, este principio, es porque la legislación tiende a exigir planificación en varias volatilas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, tener el PAC, el Plan Anual de Contratación, es que deben tener las entidades públicas. Es claramente algo concreto de este principio de planificación. Asimismo, también tenemos el principio de transparencia. Las personas accederán a la información pública y de interés general a los registros, expedientes y archivos administrativos en la forma de peticiones del código de la ley. El mismo COA habla del expediente administrativo y cómo este expediente es información pública. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la persona interesada es la que puede tener acceso a esa información, sino que cualquier ciudadano que va de la mano en base al siguiente principio, el principio de transparencia. Justamente, al poder tener acceso a los procedimientos, a los archivos, a los expedientes, va de la mano con el siguiente principio, que es el principio de evaluación. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes de evaluación para medir la satisfacción de las personas frente al servicio público recibido. Es verdad que este principio no es tan explicado en la doctrina o tan hablado, como decíamos, pero tenemos un claro ejemplo. Nosotros somos todos ciudadanos. ¿Cuántas veces hemos ido a cualquier entidad pública? Y al finalizar el trámite administrativo, tenemos ahí una cajita en la que dice, el servicio fue carita feliz, carita regulable, carita feliz de odas. Es una forma en que la administración trata de aplicar este principio de evaluación concreto para conocer si los ciudadanos y los administrados estamos satisfechos con el servicio público recibido. Con esta mente, pasamos ya a la parte concreta de la presentación, que son cuáles son las formas de actuación de la administración pública. El artículo número 9 de COA menciona que las actuaciones administrativas son 5. La primera, el acto administrativo. La segunda, acto de simple administración. Tercero, el contrato administrativo. Cuatro, el hecho administrativo. Y quinto, el acto normativo de carácter administrativo. Igual el mismo artículo señala a la parte baja que las administraciones públicas pueden excepcionalmente emplear instrumentos de derecho privado para el ejercicio de sus competencias. Con eso vamos a decirlo cerca de alguna de estas actuaciones. El primer, y el más conocido, acto administrativo. ¿Qué no más involucra este tipo de acto de actuación? El artículo 98 nos señala que acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales. Esto es una práctica de la COA. Siempre que se agote con su cumplimiento y es de forma directa. Se expirirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. Con esta definición podemos ver los elementos que declararán este artículo del código. Y vemos que el acto administrativo es una declaración, por supuesto, pero tiene que ser expreso. Normalmente se da por escrito, aunque igualmente en el COA señala que se impreverá por cualquier medio documental, físico o digital, pero tiene que estar constancia por escrito y expreso. Segundo, es unilateral. ¿Por qué? Porque no necesita concurrencia de ninguna voluntad adicional para que se perfeccione el acto. Solamente la administración y punto. En tercero, el ejercicio de la función administrativa. No hay excepciones. Para que sea un acto administrativo, tiene que ser el ejercicio de la función administrativa. Y aquí es una parte interesante que aclara el COA, ¿no? Hay un ejercicio que es un que Clara agrega y dice, produce efectos jurídicos, individuales o generales. Antes de un ejercicio, teníamos solamente como productor de efectos jurídicos individuales, aunque siempre han existido actos administrativos con efectos generales. Esto quiere decir que ahora ya no estamos frente a o ante alguien en concreto, sino en órdenes unilaterales de la administración, que pueden ser, tanto individuales como generales. Y otra parte muy importante, que va de la mano con esta explicación, es que explica que el acto administrativo se agota con su cumplimiento. Y aquí es importante, podemos poner ejemplos para poder pensar en algo concreto, ¿no? Un acto administrativo de carácter general. Nosotros en Ecuador tenemos la ley de feriados, ¿no? ¿Cierto? Todos en teoría deberemos saber cuáles son los feriados. El primero de enero tenemos la publicada, cuando vamos a tener, de repente, un decreto en que se cambia la fecha. O nos dan un puente. Ok. Es un acto administrativo, pero involucra a muchas personas. Una generalidad. Pero ¿por qué no es un don normativo? ¿Por qué no es ley? ¿Por qué no es un reglamento? O sea, acá el feriado finaliza. Este acto administrativo se agotó con su cumplimiento. Otro ejemplo de un acto administrativo dirigido a una generalidad de personas. Digamos que, por alguna razón, el ministro de Salud tiene que, algún tema de salud, justamente, tiene que ordenar que, yo qué sé, dentro de un sector del país, todos los niños de 10 años tienen que vacunarse. Punto. Obligación. Acto administrativo, en función de la propuesta administrativa, sin embargo, el rato que todos esos niños se vacunan, a que fue dirigido el acto administrativo, esto se cumple. La diferencia primordial con el acto normativo es que permanece en el tiempo. A veces nos confundíamos, cuando no teníamos la clave, se tocó entre un acto administrativo de carácter general y un acto normativo. Sin embargo, el interés es esto. El uno se agota con su cumplimiento, el otro permanece en el tiempo. Y la última parte de la definición de acto administrativo dice que tiene efectos de forma directa, porque no necesita ninguna otra actuación para producir sus efectos. Otra figura que tenemos es un acto de simple administración. El artículo 120 señala que es un acto de simple administración toma toda declaración unilateral de voluntad interna o entre órganos de la administración efectuada en el ejercicio de la cuestión administrativa que produce efectos críticos individuales y de forma indirecta. ¿Qué elementos tiene esta forma de actuación? Produce efectos particulares de forma indirecta, porque por sí solo no tiene suficiente fuerza como para producir los efectos. Necesita del acto administrativo o de otro tipo de actuación para producir sus efectos. Los actos de simple administración no son impugnables, porque justamente no producen efectos por sí solos. No son impugnables, ni por día administrativo, ni judiciales a través de un recurso. Sin embargo, sí son impugnables a través de la ley de reclamo frente a la administración pública. ¿Cuál es la diferencia principal aquí? Ante un reclamo la administración decide qué hacer. La obligación que tiene la administración cuando recibe un reclamo es dar una contestación al mismo. Puede ser inclusive o que tomaremos en consideración lo que usted nos dice, pero no está obligada a actuar de alguna reforma. Versus cuando el acto es impugnado a través de cualquier de sus medios de impugnación, ahí sí la administración está obligada a revisar el acto. Pasamos a la tercera figura, que es el contrato administrativo. El artículo 125 señala que el contrato administrativo es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos entre los o más sujetos de derechos, de los cuales uno, ejerce la función administrativa. Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la materia. Entonces, veamos los elementos dentro de este contrato administrativo. Esta figura tan importante de acosión de la administración. Y algo que recalco es que el código largo administrativo agrega este acuerdo de voluntades. Es decir, le da una visión más civilista. Porque el acuerdo de voluntades es la base para cualquier tipo de contrato. Antes del escape no estipular exactamente este acuerdo de voluntades. Ahora, es interesante porque estábamos hablando de que en el derecho público normalmente no hay un consenso, no hay un acuerdo de voluntades per se, sino que hay una orden de autoridad, que normalmente son los actos administrativos. Entonces, si la administración ordena, no se negocia, no consensa, ¿por qué va a haber un contrato? Se nos pone otra vez, o sea, la teoría dura, dura, dura. La administración mata porque tiene su yus imperio, ¿no? Entonces, la forma básica de la actuación, el derecho administrativo es el acto administrativo, el derecho público, digamos, acto administrativo. ¿Cuál es la forma básica de la actuación? ¿El derecho privado? El contrato. Sin embargo, hay veces que la administración tiene que contratar, porque su logística, a donde alcanza el Estado o la administración, no es suficiente para cumplir todas las obligaciones que tiene con los ciudadanos. Y ahí, el derecho público toma prestado el derecho privado la figura del contrato, convirtiéndose en un contrato administrativo. Aquí hay una diferencia que el Código Orgánico Administrativo trajo. Dice que entre dos o más sujetos de derechos. En el cárcel parecía que eran personas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí a veces nosotros decimos no somos abogados muy meticulosos en cuanto a la palabra. Pero al poner sujetos de derechos y no necesariamente personas, abre la idea de que no necesaria una personalidad jurídica para poder contratar. Obviamente siempre hay una persona detrás, sin embargo, el órgano, en la medida que tenga la competencia, puede contratar. Y finalmente, el señalaje, de los cuales uno de los sujetos de derechos ejerce la función administrativa. Eso es básico para que obviamente sea un contrato administrativo. Pero, ¿cómo distinguir la forma en la que contrata la administración de cómo contratamos los privados? Y aquí hay una sentencia de la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia de Justicia del 2002 que hace un muy buen análisis sobre cómo reconocer cuánto es un contrato administrativo. La Corte parte de la idea de que los contratos que se leen a la administración son de dos tipos. El contrato administrativo y el contrato y el contrato de derecho común. ¿Cómo distinguir qué es lo que hace que un contrato sea administrativo? Tres cosas. La finalidad, el objeto y las formalidades que tiene este contrato. ¿La finalidad, por qué? Porque todo contrato, si es un contrato administrativo, tiene que tener la finalidad de orden público. Pues justamente lo que decíamos, es el Estado el que busca el interés común y protege a los ciudadanos. El Estado contrata para cumplir fines de orden público y no intereses particulares. Normalmente en un contrato privado son los particulares los que ponen sus propios intereses. En cambio, en un contrato administrativo el interés común es la finalidad básica. Así se satisface, este interés se puede satisfacer de manera directa o indirecta, pero siempre en una finalidad de orden público cuando es un contrato administrativo. Sobre la forma, toda actuación administrativa requiere una formalidad. No existe un acto administrativo sin un procedimiento previo. Esto es algo importantísimo. Y por ello, hay una formalidad esencial para que la administración pueda expresarse. Y tercero, el objeto. El objeto de qué es lo que se va a contratar. Y aquí como ejemplo, puse el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que regula el objeto y ámbito de qué nomás se puede contratar a través de eso. Y dice que se puede, se regula los procedimientos de contratación para ejecución de obras, prestación de servicios que incluye los de consultoría, adquisición o arrendamiento de genes. Es decir, luego de todo esto, tenemos que siempre tener en cuenta además que los contratos administrativos son aquellos que tienen una ley especial que lo regula. La característica de un contrato administrativo es que nace de la misma ley. Pues bien, es una calificación negativa. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, y va de la mano que una de las preguntas que hicieron hace un momento, es que la administración tiene autotel. Puede actuar por sí sola. Para nuestros alumnos, aclarar, ¿qué es la tutela administrativa? Es la posibilidad que tiene la administración pública de ejecutar sus actos sin tener que acudir a la función judicial. Entonces, a un contrato de derecho privado se inyecta, digamos, esa autotutela para que sea un contrato administrativo. Así, la administración entra a actuar dentro de este contrato con todos sus poderes. La administración tiene cláusulas de solicitantes que solamente se le da al ser el Estado. No es un particular que se le pone en diferentes condiciones dentro del contrato, sino que al ser la administración tiene estas prerrogativas particulares que hacen que no, que tengan un contrato administrativo y que no existen dentro de un contrato privado. Y, repito, el contrato es administrativo porque la ley que lo redúa la ley de la potestad de la administración, la autotutela. Así podemos pasar a la siguiente figura, que es el hecho administrativo. El artículo 127 del Código Organico Administrativo señala que el hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas, actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa productora de efectos jurídicos directos o indirectos, sea que exista o no un acto administrativo. Un hecho administrativo puede ser cualquier actividad material o de funcionamiento interno dentro de la administración, que no necesariamente tiene sus efectos en los administrados. Este tipo de actuación es imponible mediante reclamo, con la posibilidad de requerir reparaciones con las que tengan derecho de conformidad a lo que establece el COA. En este caso no hay una variación importante de lo que ya tenía establecido el Cártel, sin embargo el COA explica mejor la figura, señalando que son meramente actividades materiales y no expresiones de la voluntad de la administración. Cada una de las actividades que realizan los miembros de la administración pública en el desarrollo cotidiano de sus labores es un hecho administrativo. Y así podemos pasar al acto normativo declarado de la administración, algo que el COA nos aclara y nos... es muy importante dentro del derecho administrativo. El artículo 128 señala que el acto normativo declarado administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento, esa es la parte más importante y es de forma directa. Y a ver, no ha seguido, el artículo 129 habla de la contestada reglamentaria del Presidente de la República, que va de la mano con lo que establece nuestra Constitución. Entonces, según nuestra Constitución, reglamento es de aquella norma jurídica dictada por el Presidente de la República que sirve para el correcto ejecución de la ley o para la debida organización de la administración pública. Con esta definición, en el COA quedaron fuera las órdenes generales y como acto normativo de carácter administrativo quedan solamente los reglamentos. Pusquemos los elementos dentro de la figura. El primero, el objetivo que busca el acto normativo. Su propia naturaleza jurídica es la de normar conductas generales. Al buscar regular una conducta, no se extingue con su cumplimiento, sino que se mantiene en el tiempo. Y algo importante que va de nuevo para la presentación que tuvimos hace unos minutos es que el acto normativo no puede generar competencias de otras entidades para que estas regulen conductas. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante que el acto normativo no puede generar esto? Porque ahí estaría afectando los derechos de los ciudadanos. En base al principio de reserva de ley. Hay una diferencia importante en el ejercicio de la potestad administrativa que tiene la función pública con la potestad legislativa que tiene la función administrativa. Es decir, este tipo de función administrativa normativa tiene límites. Límites que los encontramos tanto en el Código Orgánico Administrativo como en la Constitución. El artículo 131 del Código Orgánico Administrativo, es decir, casi a menudo seguido cuando empieza a explicar cuál es el acto normativo y el acto administrativo, cuál es la facultad en la materia del presidente, la potestad, perdón, señala las prohibiciones que tienen las administraciones públicas que tienen competencia normativa. Es decir, no pueden, bajo ningún concepto, restringir derechos o garantías constitucionales, regular materias reservadas por ley. Muy importante, una prohibición. No pueden solicitar requisitos adicionales para el ejercicio de derechos y garantías distintos a los requisitos de la ley. No nos pueden poner nuevas exigencias, no pueden poner nuevos retardos, solamente lo que está establecido en la ley. Tampoco se puede regular materias asignadas a la competencia de otras administraciones, no se puede delegar esta competencia normativa de carácter administrativo porque es solo competada por ley. Y tampoco se puede emitir actos normativos de carácter administrativo sin tener la competencia legal para hacerlo. De la mano con este artículo va el artículo 132 de la Constitución, que dice se requerirá ley en los siguientes casos. Es decir, reserva de ley. Necesitamos ley para regular el ejercicio de derechos y garantías constitucionales y para tipificar infracciones y establecer sanciones correspondientes. Príncipe de tipicidad. Una infracción o una sanción no puede estar establecida en cualquier reglamento, cualquier cosa, solamente en la ley. Y bueno, el artículo de la Constitución continúa con ciertos otros ejemplos de reserva de ley, pero me enfoco en estos dos porque son los que son pertinentes en este momento. Entonces, a pesar de estas limitaciones que tiene un acto normativo de carácter administrativo, hay un error recurrente en estos actos. La identificación de infracciones y establecer sanciones a través de reglamentos. No debería ser así porque estas sanciones o estas restricciones adicionales solamente pueden ser dadas a través de ley. Si alguna vez nos tratan de poner no, es que el reglamento indica que usted necesita algunas cosas. O no, ¿sabe qué? Esa infracción está dentro del reglamento. Eso no debería ser así. Las infracciones solamente deben estar dentro de la ley. Con esto y para respetar el tiempo voy a concluir y señalando que por la entrada de la vigencia de Escobar desde el julio de 2018 se mantienen los cinco tipos de actuaciones administrativas. La distinción principal que trae este cuerpo normativo es que se va entre el acto administrativo general y el acto normativo. La distinción se va porque en la misma constitución ya mencionaba los actos administrativos generales sin embargo cuando lo mencionaba en la competencia de la corte constitucional el artículo 436 cuando veíamos este artículo ok, la corte es competente para conocer los actos normativos perdón, actos administrativos de carácter general pero íbamos a dejar de y no estaba estipulado en cambio ahora el código orgánico administrativo aclara acto administrativo puede tener efectos individuales o generales pero se agota con su cumplimiento así el acto normativo es universal mientras que el acto administrativo se refiere a situaciones jurídicas particulares esto es algo que también nos puede ayudar mucho a diferenciar el control por lo mismo el acto normativo es abstracto mientras que el acto administrativo es concreto va dirigido a una situación política particular y el acto normativo es permanente pues no se agota en tanto que el acto administrativo se agota con su cumplimiento muchísimas gracias por su atención gracias 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 gracias